Vivimos en una sociedad, lo que se dice, como muy estresante. El estrés, desde el psicoanálisis, nosotros lo consideramos como la respuesta, el modo de vivir a la demanda del otro. Una demanda del otro cada vez más exigente, cada vez más desconsiderada también, donde la presión que implica hacer cada vez más cosas en menos tiempo, está cada vez más presente y eso hace que también la gente joven tenga muchas dificultades para imaginarse habitando este mundo, sumándose al mundo del trabajo, saliendo de la vida endogámica para poder ir a las tensiones sociales. No es un mundo amable en el que vivimos, es un mundo muy hostil, y el estrés es una de las consecuencias subjetivas de este mundo, que después puede ir hacia el desgano o hacia la ira, la violencia, la desconsideración y la falta de respeto, por supuesto. Es una época que empuja, provoca angustia. Es una época en general que provoca angustia porque hay un fuerte quiebre de lo que decíamos antes, los valores que se han transmitido de generación en generación y nos encontramos con una decepción profunda respecto de lo que se puede esperar de otros, de los proyectos, de las promesas. Acá hay una cuestión, un hecho que es muy notable, cómo en campaña los partidos políticos prometen y la gente, la población, cree, quiere creer en esas promesas, y después se encuentran con una profunda decepción que lleva a, bueno, a angustias, a temores profundos por el presente, por el futuro, y esto afecta sin ninguna duda a la salud mental, sin ninguna duda esto, esa precaria salud mental que tiene el ser humano siempre, está conmovida, está conmocionada por factores que la sociedad que está construida, estuvo construida en tiempo inicial como protección frente a los problemas de la vida, así fue los inicios de la cultura, el agruparse para poder protegerse en común de los problemas que la naturaleza ofrecía, por supuesto hace mucho que ya la cultura misma pasó a ser fuente de esos mismos problemas con los que el ser humano se les tiene que ver y cada vez en peores condiciones, porque está cada vez más desvalido frente a lo que decíamos antes, los poderes de lo que llamamos, por ejemplo, el mercado o las decisiones políticas de un cierto gobierno que parece no proteger demasiado, no cuidar demasiado, sea de un signo o del otro, esta salud precaria, esta salud mental que la población necesita mantener, aunque sea precariamente, y está muy afectada hoy en día por la angustia, la decepción, la frustración, la violencia en la vida contemporánea.